Un sujeto fue trasladado al hospital luego de lesionarse el cuello con un cuchillo la noche de este miércoles al interior de la terminal Pantitlán de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro. De acuerdo con el organismo, elementos de seguridad industrial e higiene del STC brindaron atención médica al lesionado y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas lo trasladaron a un hospital en una ambulancia. Indicó que a través de las cámaras de videovigilancia, personal de seguridad detectó al hombre que portaba un arma blanca, con la cual se autolesionó el cuello. En redes sociales trascendió que el hombre buscaba evitar su detención y por ello se lesionó. Personal de seguridad activó el programa Salvemos Vidas, un esfuerzo del STC Metro para brindar alternativas de apoyo a los usuarios que durante su estancia en las instalaciones experimentan algún tipo de crisis que pudiera poner en riesgo su vida.